Nick Estuardo Amado, piloto de la Ruta 3, fue asesinado esta noche sobre la 25 calle 14 avenida de la zona 5 capitalina. De acuerdo a las autoridades, hombres que iban como pasajeros en el autobús dispararon varias veces contra Amado. Debido a que las heridas que recibió el conductor eran de gravedad, perdió el control del volante, perdió la vida, chocó contra un poste y una carreta que había de expendio de comida en esa esquina sobre la calle. Este hecho causó que al menos cinco cuadras se quedarán sin luz eléctrica.